Tiene aproximadamente más de 200 años de historia y hacen en él los restos de hasta cuatro generaciones de familias, todas ellas vinculadas en su origen, y es que el cementerio o el Tun Mapuche de Cañete ha sido testigo de cómo el tiempo y las personas se han ido olvidando de sus tierras. Motivo que despertó las ansias de restauración y mejoramiento por parte de las autoridades para este camposanto, instancia que agradece al pueblo mapuche. Hay hijos y abuelos, viciabuelos, eso es lo que hay aquí. Este es un cementerio antiguo de nuestras comunidades donde está nuestro antepasado, un orgullo que hoy en día este cementerio esté de nuevamente siendo tomado en cuenta. Si bien la tradición de dar sepultura a sus muertos data de muchos siglos, de la irrupción española los mapuches tomaron la costumbre de utilizar ataúdes, los que fabricaban de un tronco de árbol que ahuecaban para luego hacer la tapa de la misma manera y así poder utilizarlo. Esto, sumado al posterior entierro, formó las actuales cementerios. Hay un compromiso y compromiso de este alcalde de trabajar junto a la Dirección Nacional de la Conadi, nuestra Dirección Regional, de cómo aportamos y colaboramos para que estos cementerios indígenas sean mejorados de acuerdo a la visión de nuestra comuna de Cañete. Con cientos de años de historia, solamente en 1913 fue regularizado el cementerio mapuche de Huenterolén espera en silencio volver a ser el punto de descanso para todo un pueblo.